Las ligas deportivas tendrán Escuelas de Vacaciones 2019, donde el gestor deportivo hace la invitación a niñas y niños para que formen parte de este programa, en beneficio de la niñez marquense. Por parte del programa de ligas deportivas de DGF, acá en el municipio de San Marcos, pues estamos iniciando ya con la Academia Deportiva de Vacaciones. Vamos a estar trabajando tres disciplinas deportivas, como lo es el balonmano, el voleibol y el fútbol. Correcto, ¿dónde se van a estar trabajando con estas disciplinas y cuáles son los requisitos para quienes estén interesados de participar? Bueno, pues el voleibol y el fútbol lo estamos trabajando en la Escuela de Cacería de Navidad, ahí tenemos las sedes de estas disciplinas deportivas. El voleibol vamos a empezar esta semana por las mañanas y el fútbol lo estamos trabajando por las tardes, los lunes, miércoles y viernes. Y pues el balonmano lo estamos trabajando en el gimnasio de la CAAG, que empezamos este lunes también. La invitación es abierta para todo aquel niño que tenga el buen deseo de conocer más de este deporte, los requisitos son mínimos. Pues a partir de los ocho años estamos ya trabajando con los niños y niñas que estén interesados en los cursos, de ocho años a dieciséis. Correcto, es importante esto, ¿verdad? Que los niños aprovechen sus vacaciones de una forma sana y sobre todo entretenida. Sí, ese es el objetivo, en quitarle el tiempo a los niños haciendo deporte, ¿verdad? Que ellos pierden la mayoría de su tiempo en otro tipo de situaciones que no traen beneficio como lo es el deporte. Y otro de los objetivos es el captar talentos para el próximo año. Correcto, ¿y interés en final? Bueno, invitamos a todos los pares de familia que tengan a sus hijos comprendidos en estas ciudades que hemos mencionado para que participen con nosotros en estas disciplinas deportivas y puedan iniciarse en el deporte y pues para que en el futuro pongamos a tener resultados positivos. La importancia de los cursos de vacaciones es que los niños y niñas no se vuelvan sedentarios, a la vez promover nuevos talentos a diferentes asociaciones del deporte federado en San Marcos. Reporta R.J. Orozco.